Varios accidentes de tránsito se han presentado en los últimos días en las vías de acceso al municipio. Dentro de estos casos se encuentra lo ocurrido la semana anterior en la vía a la Unión Son Son, en el cual se vieron implicados un vehículo tipo camión y una bicicleta, dejando como resultado dos jóvenes lesionados. Se vuelve a dispararle la accidentabilidad en estos tipos de vehículos noctomotores. El control se había estado haciendo respectivamente, con comisaría de familia también, porque casi todos son menores de edad. Teníamos también la presión ahí en la Secretaría de Tránsito, donde venían los papás alterados por hacerles el procedimiento o inmovilización del vehículo. Estábamos haciendo un control donde se tenían aproximadamente más de 40 bicicletas retenidas. Ya los papás entonces aparecían en una forma no adecuada, con personas que los representaran, porque a ellas se les estaban violentando los derechos a los niños. Pero entonces mire que la colaboración de todos, no solo de las autoridades de tránsito, autoridades de control, sino que siempre hemos sabido que los papás también entran en este tipo de accidente. Tener pues como muy en cuenta, tanto jóvenes como padres de familia, que si están consumiendo sustancias alucinógenas o sustancias que alteren, pues como el eje central nervioso, la accidentabilidad va a ser mayor, a ellos no les importa nada, ya pues que están bajo sustancias que no miden consecuencias. Durante los últimos días se ha presentado el volcamiento de varios vehículos en jurisdicción del municipio, algunos de los cuales no han sido reportados a la autoridad de tránsito. Se tuvo conocimiento de un accidente que ocurre en la vereda Guamal, con una escalera que estaba afiliada a la empresa Sonar, donde aparentemente fueron fallas mecánicas y resultando lesionados, los cuales se atienden en sala de urgencias en el Hospital San Juan de Dios. Según el reporte médico, lesiones que no eran pues de consideración. Durante los últimos días, sí se tuvo pues conocimiento de que se presentaron accidentes donde no resultaron lesionados, solo daños a vehículos o pérdida de semovientes, pero fueron accidentes que no fueron reportados a la Secretaría de Tránsito. La Inspección de Tránsito Municipal reitera la invitación a la ciudadanía a realizar el pago del impuesto vehicular antes del 15 de marzo con un 10% de descuento.